La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de León analizará la propuesta de la titular de Medio Ambiente, Susana Mendoza Morales, para eliminar el trueque de servicio comunitario tras multas automovilistas que no cumplen con su verificación vehicular. Leticia Villegas Nava, segunda síndica y presidenta de la Comisión de Gobierno, detalló que por el momento la multa por no verificar en tiempo no sufrirá modificaciones a la baja, además del análisis que se contempla para que los automovilistas no vean una opción en pagarlas a través de trabajo comunitario. Precisamente lo de la verificación, eso se va a mantener igual, o sea, son de las cosas que no se van a tocar, esa sigue igual, no se disminuye. Y la parte del trabajo social, pues bueno, esa ha sido como una alternativa que se tiene. Entonces, quizás en esta parte tomaremos en cuenta su opinión y le voy a decir que no la haga llegar, porque bueno, yo creo que a todo nos interesa el medio ambiente y todos queremos que la gente vaya y verifique. O sea, la verdad que eso es lo más importante. Entonces, pues bueno, es interesante su opinión y bueno, la vamos a tomar en cuenta. Pero por lo pronto, la multa, esa no se toca. Actualmente, la multa por no cumplir con el proceso de verificación vehicular asciende a 1.936 pesos. Sin embargo, si el automovilista opta por pagar con trabajo comunitario, solo se paga un 10%, es decir, menos de 200 pesos. Leticia Villegas dijo que el trabajo social es un aliciente para motivar a los automovilistas a que cumplan con la reglamentación vial. No obstante, si se identifica que lejos de beneficiar está perjudicando, entonces se analiza retirar este apoyo ciudadano. Para Noti13, Gaby Bárcenas.